El gobierno de los Estados Unidos acaba de darle un nuevo calambre al gobierno mexicano. El gobierno de Donald Trump emitió una norma que vamos a estar escuchando, ya se ha convertido en polémica y lo vamos a estar escuchando a lo largo de los próximos días. Se trata de una norma que aceptó o que emitió el gobierno estadounidense de manera unilateral y que dice de la siguiente manera, que no van a aceptar migrantes, no les van a dar asilo a los migrantes que antes de llegar a Estados Unidos hayan pisado un país en donde hubieran podido pedir asilo previamente. Si, dicho en otras palabras, no van a aceptar a aquellos migrantes que lleguen a pedir asilo a Estados Unidos que hayan caminado por México o por Canadá. Sabemos que por Canadá no les están llegando los migrantes, les están llegando por México. Es una medida alarmante, es una medida relevante emitida por el gobierno estadounidense porque acota la entrega de asilo a aquellos migrantes que lleguen sí y sólo sí por avión y que no hayan caminado por algún otro país desde que salieron de su país de origen. Otra posibilidad de darles asilo a los migrantes que se consideran excepciones a la regla es si bien si pisaron México y lleguen a pedir asilo a Estados Unidos por ser víctimas, por haber sido víctimas de trata o porque por el país que hayan caminado no haya firmado el Tratado Internacional sobre Gestión de Refugiados, caso que no es México. Supongamos que hayan caminado, salido de su país de origen, caminado por el país vecino que no haya firmado ese tratado y allí ha abordado el avión para llegar a los Estados Unidos o si en el país por el que caminaron pidieron asilo y ese país no se lo dio. Dicho de otro modo, si pidieron asilo en México y México les negó el asilo, entonces solo estas excepciones y los que hayan llegado en avión pues podrán solicitar asilo en los Estados Unidos. De lo contrario, todos esos migrantes, principalmente centroamericanos, están llegando también africanos, están llegando también uno que otro asiático, incluso casos excepcionales de rusos, todos ellos que lleguen por la frontera sur no les será extendido el asilo y la única alternativa que tienen es que soliciten asilo en México y que se queden en México. Esta medida unilateral, esta medida contraviene al derecho internacional de la ONU y también está fuera del acuerdo que firmaron México y Estados Unidos cuando ocurrió precisamente la crisis de la amenaza arancelaria. No forma parte de un consenso, forma parte de una medida, pareciera una ocurrencia del gobierno de Donald Trump dada a conocer ayer 15 de julio. En respuesta, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, emitió e hizo ya una conferencia de prensa ayer 15 de julio, el mismo día que se emite la norma, para hacer ciertas aclaraciones. Uno, México no está de acuerdo con esa norma estadounidense. Dos, esta norma no afecta a los mexicanos que quieran llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su país de origen es México y simplemente llegan a Estados Unidos. No pisaron otro país en el cual previamente hayan podido solicitar asilo. De tal forma que los mexicanos que quieren llegar a Estados Unidos y pedir asilo en Estados Unidos podrán seguir haciéndolo. Y también aseguró tres, Marcelo Ebrard, que México va a mantener la política de asilo y de refugiados. Y cuatro, que esto no convierte a México en el llamado tercer país seguro. En otras palabras, México no está de acuerdo, pero va a seguir tratando a los migrantes como los ha estado tratando. Si se quieren quedar, si quieren solicitar asilo, lo pueden hacer. Ante esta conferencia, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, pues criticó severamente esta respuesta del gobierno mexicano. Recordemos que Porfirio Muñoz Ledo no ha estado contento con la reacción que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante los amagos de Donald Trump. No ha estado contento con el resultado o con el acuerdo hecho entre México y Estados Unidos tras el amago de los aranceles. Y no está de acuerdo con esta respuesta de Marcelo Ebrard, o de manera oficial con la respuesta del gobierno de México, ante esta nueva norma. Para Porfirio Muñoz Ledo, esto significa ya que México se ha convertido en el tercer país seguro por el hecho de que Estados Unidos está obligando a los migrantes a que mejor soliciten asilo en México y a que se queden en México. Y ha criticado precisamente la respuesta que ofreció el gobierno mexicano a esta norma. En este contexto, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que va a tener una reunión con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. Esta reunión se va a dar el domingo 21 de julio en la Ciudad de México. Van a hablar de temas migratorios, van a hablar de temas comerciales y de desarrollo económico. La reunión del 21 de julio se va a realizar un día antes de la fecha límite de la revisión de los acuerdos hechos entre México y Estados Unidos por el tema arancelario. Recuerdan que se condicionaron aranceles por el caso de contención de migrantes. Si bien Donald Trump dijo que estaba contento con el trabajo de contención de migrantes hecho por México, de todas maneras, sigue pues el plan, según lo vemos a través de la visita de Mike Pompeo, de hacer esa revisión de los 45 días. El plazo original es de que el gobierno mexicano tiene que frenar, tiene que disminuir notablemente el número de migrantes que llegue a Estados Unidos en un plazo de 90 días. Pero a los 45 días se iba a hacer esa evaluación. También coincide la visita de Mike Pompeo con el cumplimiento de esos 45 días. En realidad viene en el día 44 en donde tendrán esta reunión el secretario de Estado con el secretario de Relaciones Exteriores. Veremos si allí, si en esa reunión, se aborda precisamente esta nueva norma de los Estados Unidos y que ocurre porque pues están imponiendo nuevas medidas desde el gobierno estadounidense que afectan a México sin el consenso del gobierno mexicano. Como reflexión final, destaco precisamente el hecho de que Estados Unidos obliga a los migrantes a quedarse en México. Están prácticamente aquellos migrantes que toquen el suelo mexicano o de algún otro país previo a llegar a Estados Unidos están obligados a solicitar asilo en cualquiera de los países por donde pasen, incluso México, pero ya no en Estados Unidos. La respuesta en efecto puede ser considerada tibia por parte del gobierno mexicano al decir no estamos de acuerdo pero lo seguiremos recibiendo aunque queda todavía la posibilidad de que esto cambie tras la reunión entre Marcelo Ebrard y Mike Pompeo. Cuestión de tiempo, cuestión de tiempo para ver qué resulta de esa reunión y para ver de qué manera se enfrenta y se resuelve y se atiende este nuevo problema de que ahora los migrantes pues tendrían que quedarse en México para solicitar asilo y ya no en los Estados Unidos. Se convertiría del sueño americano en el sueño mexicano o quizás se verían forzados a cruzar Estados Unidos ya no a través de la vía de asilo sino exclusivamente pues de manera clandestina. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. ¿Qué opinas respecto de las dos cosas? Respecto de la medida del gobierno de Donald Trump como de la respuesta por parte del gobierno mexicano. Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios reventar el botón de like. Muchas gracias a quienes ven esta transmisión bueno, este video que he pregrabado con este formato sin tanto adorno por motivos de el internet que he estado teniendo problemas pero en verdad muchas, muchas gracias como siempre por reventar el botón de like. Gracias 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 por ver el video.